Seguimos con más. El candidato presidencial por Gana Perú, Ollanta Humala, planteó que los candidatos presidenciales revelen cuántas nacionalidades poseen en alusión al postulante de Alianza por el Gran Cambio, pero Pablo Kuczynski, durante la suscripción del acuerdo con varios partidos de izquierda, afirmó que llegar a la presidencia propondrá que los candidatos presidenciales sean netamente peruanos. Agregó que planteará que los ex jefes de Estado no puedan salir del país hasta resolver eventuales denuncias. Asimismo, reiteró declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y revocatoria para los congresistas que no desempeñen buena gestión. De otro lado, Malatazo criticó al partido APRISTE y consideró que la actual dirigencia no representa los principios de Víctor Raúl Aya de la Torre. Propuso que los candidatos presidenciales revelen sus nacionalidades debido a que consideró que solo los peruanos deben ser presidentes. Primero, el juicio de residencia. Ningún candidato a la presidencia, y desde acá le pido un compromiso a todos los que postulan a la presidencia de la República, que digan cuántas nacionalidades tienen, porque necesitamos un presidente 100% peruano y no medianamente peruano. En segundo lugar, planteamos el juicio de residencia para que los que son presidentes de la República no se vayan o no se escapen del Perú, como ha sucedido en los últimos 20 años. El candidato de Gana a Perú destacó el apoyo que recibirá de la fuerza de izquierda a partir de la suscripción del convenio de apoyo. Lo que estamos viviendo es un proceso de unidad de las fuerzas de izquierda. Eso es algo histórico porque normalmente el problema que he tenido muchos movimientos de izquierda es que no han logrado consolidar, ensamblar una unidad. Y yo saludo de que en este proceso electoral los líderes de izquierda hayan logrado coronar con éxito una tarea histórica que era buscar la unidad. Y me siento honrado que respalden la candidatura nuestra. Ollanta Humala consideró que el partido aprista ya no sigue los principios de Víctor Raúl Aya de la Torre y convocó a los militantes a que se unan al proyecto nacionalista. Yo respeto las opiniones que se den en el APRA, pero considero que la cúpula aprista actual no representa el pensamiento antiimperialista de Aya de la Torre. Y estoy seguro de que si Aya de la Torre hoy día estuviera vivo, no estaría militando en este APRA, estaría militando en el partido nacionalista. Por eso es que nosotros hacemos una convocatoria, un llamado a todos los apristas consecuentes con el pensamiento antiimperialista de Aya de la Torre a que se sumen al proyecto nacionalista. El presidente de la República...